También no dejo de decir que la mayoría de los empresarios están cumpliendo con su responsabilidad. Hay ejemplos que destaco, bueno, lo de los hospitales privados en estos momentos difíciles. Ayer vi un video del director del Teletón ofreciendo todas las instalaciones del Teletón para ayudar en esta circunstancia al país. Lo agradezco, es un buen gesto. Ya ven cuánta polémica genera lo del Teletón, sí, pero en estos momentos lo que están haciendo se reconoce. Lo demás ya cada quien que piense lo que considere, pero a nosotros sí nos ayuda esta solidaridad.